Gustavo Otalora es pensionado de la empresa Fertilizantes Colombiano y se asegura que no es cierto que esa compañía esté al día con sus mesadas. Como ya se terminó el acuerdo de reestructuración y el señor gerente de Fertilizantes no cumplió con el acuerdo, venimos a desmentirlo, que él en ningún momento nos ha pagado, a mí me debe 31 mesadas. La ley, las supersociedades y el ministerio y el gobierno tienen que hacer un llamado a los acreedores para ver qué hacemos con fertilizantes. Reclaman los afectados el pago del adeudado con los 21 mil millones de pesos de ganancias reportadas por la administración de la factoría. Según él dice que hay unas ganancias de 21 mil millones de pesos, pero yo me atrevo a apostar que eso es mentira. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajé en Fertilizantes 31 años, 6 meses, yo salí siendo jefe y más en proceso. No daba esas ganancias. Y ahora que Fertilizantes produce el 40%, no produce ni el 40%, produce el 30%. Lo que pasa es que él, como ha vendido todos los terrenos, le ganó a Roberto Gliastre. De acuerdo con Otálor, una queja de los pensionados contra el acuerdo de reestructuración llevaría a Ferticol a un cierre definitivo.